Histórica licitación en el ramo del suministro eléctrico lleva a cabo el gobierno chileno. Participan 84 empresas oferentes, incorporándose nuevos actores al mercado eléctrico, de los cuales dos terceras partes provienen de tecnologías eólicas y solares. El gobierno chileno tiene previsto hacer otras licitaciones para iniciar el suministro en 2023, 2024 y 2025. A pesar de que los costos de energía deberían bajar, especialistas aseguran que la construcción de estos parques eólicos generan un impacto al ecosistema. Es una pregunta difícil de medir, ya que si van a bajar los costos efectivamente de la luz en los hogares de todos los chilenos, pero es difícil calcular el costo ecológico que esto va a tener. Entonces hay que ser bien mesurados y ojalá ir implementando en etapas estos parques eólicos y en cada etapa ir midiendo cómo esto afecta a la biodiversidad más que nada. El parque eólico denominado San Gabriel estará ubicado en la región de la Araucanía, a 5 kilómetros al este de la localidad de Ernaico. Generará electricidad equivalente al consumo de 250.000 hogares chilenos y evitará anualmente la emisión a la atmósfera de 486.000 toneladas de CO2 en centrales térmicas de carbón, según informa ACCIONA, una de las empresas adjudicatarias. Con información de la Oficina en Santiago de Chile, Noticias Xinhua.